Aleluya, santo Jesús, dígale, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, tú eres santo, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme dejarte y postrarte a tus pies. Permíteme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme dejarte y postrarte a tus pies. Permíteme en tus heridas, Jesús de Nazaret. Aleluya, levanta tus manos. Permíteme adorarte. Permíteme cantarte. Aleluya, y postrarte, y postrarte, y postrarte. Aleluya, oh santo, aleluya. Santo Jesús, oh santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. Aleluya, oh santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte. Permíteme cantarte, postrarte a tus pies. Permíteme cantarte, postrarte a tus pies. Permíteme cantarte, postrarte a tus pies. Refugiarme tus heridas, Jesús de Nazaret. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme adorarte, levantar mis manos. Permíteme decirte lo mucho que te amo. Permíteme cantarte. Y postrarme a tus pies Puedo crearme tus heridas Oh Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Y permíteme Como yo me amo Y permíteme Mostrarme a tus pies Puedo crearme tus heridas Oh Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Como yo me amo Y permíteme decirte Como yo me amo Y permíteme adorarte Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Oh Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Oh Jesús de Nazaret Refugiarme en tus heridas Jesús de Nazaret Permíteme adorarte Permíteme adorarte Permíteme adorarte Levantar mis manos Permíteme agradecer Permíteme decirte y empiece a decirle ahí ¿cuánto usted lo ama? ¿cuánto usted está agradecido?